Huila Crece, Huila Crece Rendición de cuentas 2022 Huila Crece Huila Crece es la consigna que representa nuestro firme compromiso con toda la comunidad huilense, porque con obras y proyectos, el gobernador de los huilenses, el ingeniero Luis Enrique Duzán López, demuestra por qué ha sido ubicado en el podio como el mejor gobernador de Colombia en gestión de recursos para proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Recibió el galardón Orgullo de Colombia por parte de la Fundación Reconciliación Futuro Colombia por su destacada trayectoria, brillante hoja de vida y aportes al desarrollo de la nación y por su gestión durante la puesta en marcha del Plan de Desarrollo. Vivimos horas oscuras durante el tiempo de pandemia. Fueron tiempos difíciles los que atravesamos. Significó un esfuerzo monumental para todos. Dimos la pelea. Batallamos juntos por el bien común de nuestra región. Estamos construyendo un nuevo modelo de desarrollo para el Huila, más allá del Plan de Desarrollo. Vivimos este momento sin precedentes, que nos llena de retos, pero a largo plazo está cargado de oportunidades. La reactivación económica fue el mayor reto, teniendo en cuenta el impacto que tuvo la pandemia en temas como el turismo, la empresa y el capital humano. El Plan de Desarrollo fue la base para trabajar en crear comunidades sostenibles, entornos sociales y culturales en los que se puedan satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas de toda una región, sin afectar la construcción futura de las nuevas generaciones. Un suelo abonado para hacer tierra fértil, una tierra más humana, social y productiva. Un territorio donde se propicie el crecimiento de todos los actores que integran el tejido social. Porque sólo así, el Huila crece. Gestión e inversiones que hacen historia en el departamento del Huila. Inversiones en el sector agropecuario, turismo, comercio, educación, salud, trabajo, defensa, hacienda, prosperidad social, clasificación, deporte, cultura, vías e infraestructura y alimentación escolar, entre otras. Los resultados en materia de ejecución del Plan de Desarrollo durante la vigencia 2020 a 2022 resultan bastante satisfactorios, con una hoja de ruta que cuenta con el respaldo total de la Asamblea del Departamento. Los adelantos que hoy el propio gobernador presenta a toda la comunidad huilense arroja indicadores competitivos en los tres ejes estratégicos. El primero, empleo, infraestructura y emprendimiento. El segundo, capital humano. El tercero, gobierno ejemplar. Un trabajo en equipo, realizado con la participación de los secretarios y profesionales de la gobernación, trabajando incansablemente. Porque sólo así, Huila crece. ¡Huila crece! 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 ¡Huila crece!